Música Vamos todos juntos y armemos un eslam No te puedes bailar, no te puedas parar Ya que baile más y gordo No te darás, la pesada ya no me son Como la que suena está Me da la chagua, me da los abusos de dar Me para los malos, me estoy levantando Te ves en la fiesta, no te vas a bailar Es la nueva rola de la que suena está Música Sube el volumen que hay que disfrutar Con el circo candela vamos todos a bailar La minerva y dos cargas tampoco pueden faltar Nos vemos policía, vamos todos a bailar Ya para barra ya nos vamos a esperar Con la gente de mi noña nos vamos a esperar Con la gente de mi noña nos vamos a esperar En la circo si toquen y si tiros no nos gustan Música Muchas gracias banda El día de hoy nos despedimos Si queda otra bandita por favor para que no se vayan Esto todavía no se acaba Bueno acá tenemos algunos discos y algunas playeras Para los que nos quieran apoyar Música Muchas gracias banda Nos vemos en la próxima Gracias a Jengues Futurada Antonio y toda la banda Misfits Una más Música 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 Otra 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 ¡Gracias!